Señora Presidenta de Valleza, la señora Silvia Moreno, platican usted un poquito sobre respecto a su trabajo en este corto periodo de su administración. Bueno, pues llevamos obras importantes en el municipio, le da a casi un año de asumir esta responsabilidad. Le puedo enumerar obras importantes que están en proceso y que están terminadas, como son la perforación de tres pozos, techumbres en diferentes escuelas, drenaje, agua potable, electrificación, plantas solares, baterías solares, en cementado de calles, bacheos, apoyamos a la vivienda con lámina, cemento, a las personas de escasos recursos, traslados muy frecuentes a la ciudad de Parral, de Huachochi, y apoyamos a enfermos. También hemos hecho un guardadito porque estamos un poco bajos de recursos, pero sin les atender lo que es prioridad con los indígenas. Nos hemos dado la tarea de repartirles maíz, de mes con mes comprar despensas para trasladarnos hasta las diferentes comunidades más lejanas. Hasta ahorita, ¿verdad?, hemos dado a la sección de Batiriachi, a la sección del Vergel, dos ambulancias que están donadas también para el servicio de ellos. Tenemos también 33 baños con toda su construcción, desde el bañito, su rotoblado, su baño, aquí en la cabecera municipal, a las familias de escasos recursos. Señoras y señores, ¿usted personalmente va a entregar la despensa a sus comunidades? Sí, me ha dado la tarea también de ir yo personalmente a llevar lo que puedo, de despensas, de apoyos y estar de cerca con ellos, ¿verdad?, para estar pendiente de qué necesidad también tienen ellos ahí y atenderlos aquí también, ¿verdad?, de la manera que ellos se merecen. Y el camino de raspados y todas las comunidades también está frecuentemente sobre esos caminos. Sí, desde que iniciamos. Es imposible por el lago, ¿verdad?, pero sí. Desde que iniciamos hicimos unas obras muy importantes, que fue el revestimiento de caminos de San Juan a los Llanitos, ¿verdad?, y de las playas de Agostadero, de Jaque, se revistió, ¿verdad?, quedaron las carreteras impresionantemente bien. Afortunadamente, ¿verdad?, podemos decir que al agua, pues, no le podemos gachar porque es una bendición, pero, pues, nos ha retrasado mucho en obras y nos ha deteriorado lo que hicimos, ¿verdad?, también lo último que estamos teniendo, ¿verdad?, es que estamos reconstruyendo las plantas solares que están dañadas, que hace aproximadamente nueve años, cuando estuve en la otra administración, puse plantas solares y esas las estoy reparando de un todo a todo. Hasta ahorita, con los técnicos que van a comunidad por comunidad y casa por casa, llevamos 170 reparados. Muy bien, señora Silvia, aquí podemos ver a la presidenta, que, pues, pienso yo que va por muy buen camino y, pues, creo yo que va a sacar adelante todo su municipio. Este, y, pues, más que nada con sus colaboradores, pues, que le echan la mano, ¿verdad? Así es. Tenemos, tengo un encuentro con un equipo de colaboradores, ¿verdad?, que me están apoyando en todo y, pues, somos las 24 horas del día autoridades, no desatendemos a nadie en las horas, ¿verdad?, también de trabajo. Bueno, pues, muy amables, muchas gracias por este espacio que nos brindó e informó para Juan Línea, Juan Villalobos. Gracias.